Vaya, tal vez haya, alguien en esa, casa Oiga, señor, perdón que lo, moleste pero sabe, donde está Señor, no, quiero problemas señor, deténgase, o disparo Bueno al, menos tengo, otra, arma Un, pueblo tal vez, ahí me puedan, ayudar ¿Quién, eres que, haces aquí forastero? Disculpe señor Soy, Víctor Méndez, el alcalde de, este, pueblo Está bien, señor Méndez, solo busco a mi novia, me dijeron que alguien que la, secuestro la trajo aquí Está bien, joven solo no, busquen el, castillo, del señor, Sattler Eso que me, dijo fue, algo, sospechoso No, 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 no Sí, 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 sí No, 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 no ¡tırabajada! ¡T suchas la vida, más allá, más allá, no! ¡T Living Las Más Päche 5, 302, retroalaj 138, ecosist graduated through rastro!!! L abbiamo, ¡FOí, yo, tiene encub aber enca remaravidad! ¡Tú, jotka, Dios es a lasvega! Gracias por ver el video.